Hola, yo soy Ivánez y yo soy Will y hoy vamos a hacer un nuevo video El video de hoy va a ser muy, 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 muy divertido porque, porque, porque va a ser de videos de Tik Tok El video de hoy no vamos a reaccionar a ningunos Tik Tok, simplemente vamos a hacer los Tik Tokers O sea, voy a hacer que este señorito le dile junto a mí unos diferentes Tik Toks que vi en Tik Tok y me gustaron y quise que él hiciera conmigo Entonces vamos a empezar con el único, inigualable, viral y indescubrible, el de Pónteme de espalda Ok, realmente de este Tik Tok hay demasiados Tik Toks que todo el mundo hace, pero el primerito X es este Pónteme de espalda Bueno, así que haríamos que él saliera y así no salió Pónteme de espalda De igual manera, yo después de que haya visto este video, yo voy a estar publicando los Tik Toks y ustedes me van a ir diciendo aquí abajo en los comentarios o en Tik Tok cuál les gustó más El segundo Tik Tok es uno que incluye el estar Tik Toks y Will se sentía un poco estúpido haciendo eso y me da risa que él Ah, para que estúpido, estoy gordísimo, entonces estoy fuera de forma y... Y siente que me salta todo Sí, siento que me siento un gordo ridículo Este es el Tik Toks Este es el Tik Toks que queríamos hacer y así no salió Voy a darle uno, dos, tres, pa' bajo Uno, dos, tres, pa' bajo Uno, dos, tres, pa' bajo Uno, pa' bajo Dos, pa' bajo Pa' bajo Pa' bajo Uno, dos, tres, 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 pa' bajo Cuando yo lo vi, yo dije, ah, no, esto es papaya Pero cuando lo hace, aparte de que él a cada ratito decía que se sentía estúpido, me daba risa y cuesta y suda Ok, el tercer Tik Tok es este que me parece un poco gracioso y quería retomar los videos de nosotros de hace tiempo con él con la peluca rosada Este es el Amá, ven pa' acá, quiero saber por qué sigues hablando con mi ex Y a ver, ¿tú por qué sigues hablando con mi ex? Amá, no mames Pues porque es mi papá ¿Qué vocabulario es ese? Y así no salió Amá, ven pa' acá, quiero saber por qué sigues hablando con mi ex Y a ver, ¿tú por qué sigues hablando con mi ex? Amá, no mames Pues porque es mi papá ¿Qué vocabulario es ese? Y bueno, Will Ridiculísimo, ridiculísimo Es divertido O sea, puede que sea divertido, pero es que yo no tengo gracia, yo no tengo chistos para eso Y el cuarto Tik Tok, hicimos un buen Tik Tok El otro, este es bastante gracioso, entonces lo hizo El Kruz Juki, 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 Juki Y así no salió Te digo algo ¿Qué? Me tienes hasta la madre ¡Wow! Eso quería decir No hay peor pareja que nosotros dos ¡Sí! ¡Nosotros dos! Los dos somos bipolares También somos un desmadre Eba, no es muy divertido El Kruz se puso un poco más creativo Ustedes de igual manera van a estar poniendo cuál les gustó más Y el último Tik Tok Fue el fracaso No fue el fracaso Sino que realmente no estamos en forma Estamos en forma de boda Es increíble que hay gente que montar esto como ella, como Días del Día Es un trabajo, poner bien para acá por eso O sea, aparte tienes que ser súper activo, súper ¡Sí! 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 Estás saltando con la pierna para acá arriba En la vida El último Bueno, y este, este Y así no salió Bueno, hay que acotar de que me dejó varios morados esa ridícula Es que intentamos que saliera, pero no salió No, bonita, además van a estar no jugando haciendo rutinas a coreografía Porque se equivocaba mucho Y a Will no le gustaba saltar encima de él No, porque no podía Que soy un amor solita, imagínate La vaca Bueno, pero ustedes intenten hacer estos Tik Toks Y si les va bien, pues buenísimo Puede ser Bien por ustedes Eso fue todo el video de hoy Espero que les haya gustado Si les gustó y se destituyeron Y se divirtieron Dale like a este video Y suscríbete allá abajo en el botoncito rojo Que está allá abajo Y comparte este video con tus amigos si te gustó realmente Y si nos quieres apoyar Comenta allá abajo si hay alguna cosa, cualquier cosa Bueno, es así estúpida o algo Y si es ridículo Oh, ay, son maravillosos Coméntalo allá abajo Y síguenos a nosotros en nuestras redes sociales A mí en Instagram Como vanessab18 Y a él como O WLC Y obviamente A mí me vas a seguir como vanevivas Ahí voy a estar publicando estos Tik Toks Así que sin nada más que decirles Nos vemos en un próximo video ¡Gracias! ¡No!